Mañana me... Cambiamos de tema porque eso ya se está comiendo de burla. Mire, esta mañana me sorprendí porque me llegó un mensaje a mi WhatsApp que dice Arelis Henao se retira de los escenarios para dedicar su vida a Dios. La reconocida cantante de música popular en entrevista con la influencer Diva Rebeca anunció su retiro de los escenarios. Pues yo me di a la tarea de preguntarle directamente al esposo al que salió una novela. ¿Y es paranormal? Y es de verdad esta noticia de que se retira Arelis Henao. Y afortunadamente ya me dio pronta respuesta. No he abierto la nota de voz. Para ser legal con ustedes lo que voy a hacer es voy a escucharla junto con ustedes. ¿Les parece bien? ¿Les parece bien? ¿En qué momento cambiamos tan brusco el jefe de la Tropicana? Le digo a Wilfredo que se llama el esposo. Wil, ¿es cierto esto que me llegó esta mañana y le mostré el mensaje? ¿Y qué dijo? Buenos días, Wilfredo. No, no, Marito, pero todavía no. No, ella siempre ha dicho pues de que en un futuro pues se ve cantando para Dios. Pero no ya pues, si me entiendes, eso es como un plan a futuro. ¿Por ahí en 20 años? Si no es que usted sabe que los medios pues de una cogen eso y dice que retira. Pero no, no, yo todavía ni ella ni yo tengo pañado de retirarnos ahora. Vea. Y ahorita le van a hacer novela a la segunda versión. No, ya de mayor. Pero viene la segunda temporada. Sí, claro. Además está en un buen momento. Claro. Y Giovanni allá en la silla se retiró o aún no está. No. Pero lo que estaba diciendo era en serio. No, 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 no.